Unidad 736 Unidad 736 Necesitamos ayuda Hospital de veteranos Posible intento de suicidio Paciente en el tejado del ala de cancerosos Identificación Michael Johnson Hombre blanco, 36 años Unidad de posición Solicita unidad de refuerzo Contesten por favor Aquí unidad 736 Estamos en camino Hace más de una hora que Michael Johnson ha amenazado con tirarse Prensa Perdón Prensa Perdón Prensa Perdón No 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 ¿Qué demonios les pasa? Espero pueden dejarnos de paz Con mi trabajo, gente ¿Sí? Pues vaya a cumplirlo a otra parte No sabemos qué es lo que lleva un hombre A quitarse su propia vida Solo sabemos Que cada uno trata con sus demonios particulares Lo mejor que puede Todos esperamos Todos esperamos Que Michael haya encontrado la paz y el consuelo que buscaba Dios sabe Que hace mucho que intentaba encontrarlo Por él Aunque camine a través del valle de las sombras de la muerte No temeré al mal Porque tú estás conmigo Tu apoyo y tu alivio Me confortan Me confortan No Supongo que te sorprenderá mucho saber de mí, ¿eh, Mitch? Estoy muerto Sí Bueno, no estoy loco otra vez Y no lo sientas, amigo Yo solo intentaba formular una declaración No es lo que había planeado en un principio, pero... Bueno, mi tiempo se acababa Mira, Mitch Será más fácil que comprendas lo que tengo que decirte Si vas a mi lugar favorito Sí Aquí tienes la llave de esa dirección Había planeado esto para que la gente me escuchara Dios santo Sí Puedes Se puede hacer. Yo lo planeé. Está todo en el plano. Se puede hacer. Está todo en el plano. Está todo en el plano. Está todo en el plano. Están en una bolsa de arpillera marrón detrás de los AK-47. O si quieres estudiarla. La mayoría de los explosivos ya han sido colocados por todo el parque. Fue como un gran juego para ver si podía hacerlo sin que me cazaran. Me costó casi todo el año. Me asaltaron dos veces. Podrías creerlo o asaltar a un veterano. No hay respeto, amigo. No hay respeto. No hay respeto. La semana se me hizo muy difícil. No hay respeto. No hay respeto. No hay respeto. No hay respeto. No hay respeto, ¿verdad? No. Ya se lo he dicho. No hacía nada. ¿Qué te has metido en el bolsillo de atrás? Nada. Un plano. Este plano. Amo Nueva York. Muy bien. Lárgate. Lárgate del parque. ¿Por qué se mete conmigo? Ya le he dicho que no hacía nada. No me trate como si fuera un drogadicto. Soy un veterano. Quiero que te largues del parque y ya. Vamos, fuera. Sí, señor. Tú decides, Mitch. La mercancía está colocada. Solo falta conectarla. Poner los detonadores. Haz lo que quieras con ellos. Aunque sería algo extraordinario, ¿no crees? Le prestaría mucha atención. Tú eres un buen amigo. El mejor. Yo no podía seguir faltando más. Adiós. ¿Qué haces aquí? Te dije que no quería verte. ¿Cómo no iba a venir a ver a mi mujer y a mi hijo? Vete a la mierda, Mitch. Siempre me ha molestado que utilices ese sucio lenguaje. Quiero hablar con mi hijo. Está durmiendo. ¿Cómo es que cada vez que vengo aquí me dices que está durmiendo? Porque cada vez que vienes aquí es tarde. ¡Tonterías! Te has retrasado. Te he mandado algo. No he tenido trabajo hasta hace dos semanas. Yo no he recibido ningún dinero tuyo desde hace más de dos meses. Te mandé el dinero. Ayer, creo. No. El cheque está en el correo, ¿verdad? Oye, yo no quiero continuar así contigo, Mitch. No quiero. Todo lo que pido es que ahora que tienes un trabajo fijo, nos mandes algún dinero para ayudar a mantenernos a mí y a tu hijo. Te he mandado el dinero. Y vas a seguir mandándolo todas las semanas, ¿verdad, Mitch? Haré lo que pueda. ¿Sigues teniendo trabajo, verdad? Era una porquería de trabajo. Odiaba a aquella gente, ¿sabes? El jefe no dejaba de llamarme el tonto del pueblo. ¡Oh, Mitch! ¿Cuándo vas a dejar de ser un niño? Esto no tiene final, compréndelo. No tiene ningún final. Sí. Sí. Si hubieras tenido un poco más de respeto por mí, todo habría sido diferente. Y estoy harto de oírme decir que soy un perdedor. Especialmente viniendo de ti. Entonces, ¿por qué no haces algo para arremesiarlo? Espectadores se architecturalaban. Por qué no haces algo para arremesiarlo. En la piel de oro ¡Estaremos preparados para trabajar por el lado de oro! Bien, están formados para arremesiarlo. Un gran jugo. Especialmente viniendo de margen. Fuera. ¡Gracias por ver el video! 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 No quiero que nadie resulte herido. Es muy importante. Y nadie resultará herido si lo hacen todo como yo diga. Luego tendré más cosas que comunicarme. Espera un momento. ¡Quiero dejarlo limpio! ¡No, dejarlo limpio! ¡Dejarlo limpio! ¡Qué aburrimiento! Está todo muy tranquilo esta noche. Es cierto, no ha matado a nadie hace al menos una hora. Conecta la frecuencia de la policía, ¿quieres? Sí, enseguida. ¿Qué está haciendo ese ahí parado? La gente es increíble. Para acudar a la comisaría 22, tenemos un aviso del equipo de explosivos. ¿Conoce la situación? ¿Conoce la situación? ¿Conoce la situación? Es que no tenía que funcionar. Y yo me largaré el disparado de aquí. Y si vuela, habrá volado. A mí me pareció todo muy tranquilo. Sí, habrá sido algo. ¡Claro! ¡Gracias! ¡Qué diablos! ¡Qué diablos! ¡Vamos, vamos, comeos! ¡Rápido, rápido! ¡Sacad a esos detenidos de las celdas! ¡Deprisa! ¡Sacad a esos detenidos de ahí! ¡Vamos, comeos! ¡Rápido, muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Muy bien, muy bien! ¡Dónde está el juego! ¡Enseguida, vámonos! ¡Mirad a ese edificio! ¡Sacad a todo el mundo de ahí! ¡Revisan las celdas, Johnson! ¡Aquí estamos! Parece que somos los primeros en llegar. ¡Vamos! ¿Qué es lo que le pasa? ¿Es que no ha visto que tenía la mano levantada? No puede entrar nadie. Hay una emergencia en el parque. Ni emergencia ni nada. Yo tengo que atravesar por ahí. ¿Tiene usted cinco segundos para alargarse? No pienso retomperer. Me voy a quemar aquí. ¡Cárguese de aquí! Vamos a correr. ¡Cinco segundos! ¡Cuatro segundos! ¡Aquí está! ¡Tres segundos! ¡Ya te he dicho que es una emergencia! ¡Dios mío, vaya líder! ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! 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 ¡Esto es increíble! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡No disparen! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Vamos! ¡Salgan de ahí! ¡Vamos! ¡El parque va a volar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Salgan de ahí! Ayuntamiento, agente Valkan. ¿Hable con usted sobre lo del parque? Sí, señor. Desde luego que sí. ¿He llamado su atención? Sí, ha llamado la atención de todo el mundo. Escúcheme atentamente. Sé que todas estas llamadas telefónicas se graban. Pues bien. Quiero que todo el mundo salga de Central Park durante 72 horas. Eso es lo único que pido. He colocado explosivos de contacto en todo el parque. Y yo, personalmente, estoy en todas partes. Así que no cometamos errores, estúpidos. Yo lo comunicaré. Hágalo. Pronto la gente sabrá más de mí. Todo esto tendrá un sentido. ¡Ja, ja, ja, ja! Comisionado Keller. Frank, este es Q-Rank, comandante de zona, Manhattan Norte. Frank Uwanks. ¿Ya conoces a Juliano de la 22, jefe? Un tipo duro. Esto es una emergencia. Por favor, permanezcan en sus casas. Anéjense de las calles que rodean el parque. No se asomen a las ventanas. Para más información, conecten la visora de radio o la televisión local. Señor Dick, ¿hay terroristas que se entienden al parque? ¿Podemos hacerle unas preguntas, por favor? ¿Renés, notas de rescate? ¿Cuáles son los planes del alcalde? ¿Piensa interrumpir su viaje a China? No, no hay necesidad de eso. El alcalde dispone de un excelente equipo y la policía tiene planes de emergencia para ataques terroristas. ¿Cuáles son esos planes? Lo siento, no puedo contestar. ¿Está armado cerrado oficialmente? Así es. ¿Tiene algo que decir sobre la seguridad y una... No, nada en absoluto. Frank, desplegarás a los hombres a tu discreción. Pase, Davey. Ya conocerá al teniente del alcalde. Odio a la prensa. Bien, comisionado. ¿Qué es lo que hay? Debemos suponer que son varios los atacantes. Hace una hora se lanzó una llamada de emergencia. Así que se incorporarán más agentes adicionales. Habrá que mantener cerradas las cuatro calles adyacentes. El gobernador ha ofrecido la Guardia Nacional. No es buena idea. Sería un escándalo. Exacto. Puesto que no existen peticiones ni rehenes, no tenemos las manos atadas. Así que... Yubank y sus hombres se encargarán de todo. Bueno, habrá que consultarlo. No hay tiempo para consultas. Tiene razón, David. Nos han sorprendido con los pantalones bajados y se nos están friando el culo. ¿Situación en la comisaría? La comisaría ha sido evacuada igual que el cuartel de bomberos de la 79. Se ha dado aviso a la 911 y a telégrafos de Nueva York. Quien haya hecho esto ha elegido una buena noche. Poco tráfico, caminos cerrados de los ciclistas, ninguna fiesta, nada. Permiso para entrar en el parque, señor. Concedido. Vamos a mandar a los hombres hacia el sur, desde el cruce del 85. Irán tres grupos de cinco hombres cada uno. Aquí es donde está la mayor parte de la acción, al sur de Central Park. Si de ahí no sacamos nada, tendremos que ir... ...hacia el norte, pasando el estanque hasta la calle 110. ¿De acuerdo? Vamos a seguir un sencillo plan de rastreo, utilizando los caminos como referencia. La escuadra uno irá al oeste, esa es la suya. Yo llevaré la escuadra dos a ambos lados del gran parterre. La escuadra tres irá hacia el este. ¿Tienen alguna pregunta? No, señor. No, señor. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No se ve nada, señor. Desde luego, aquello da miedo. Ajuste ese chaleco. Escuadra 3, ¿cuál es su posición? Nos acercamos al museo y aún no hay señal de nadie. Nosotros nos acercamos al camino junto al edificio de alarma de incendios. ¿Dónde están Daniels y Hardy? Maldita sea, no os había visto. Camuflaje para la lucha nocturna, señor. Es muy bonito. A partir de ahora tú y Hardy ponemos a la cabeza. Adelante. Sí, señor. Vamos. Puede que con este tengamos suerte, Richie. Nadie está cubriendo el oeste del parque. No sé, también podemos perderlo todo. Confía en mí, cariño. Mi instinto es increíble. De acuerdo. En la quinta avenida es donde pasa. Vamos allá. Daré la vuelta. Dios santo. ¡Sargento Santini! ¿Qué te pasa, Goldman? Intentamos mantenerlos en silencio. ¿Estás seguro? Lo han revisado, jefe. Llega hasta el burro de la calle. Muy bien, vaya al este hacia la espesura. Nos reuniremos allí e intentaremos rodearlo. Bien. Ha oído. ¿Qué demonios pasa? Central, aquí el jefe. Peleemos un problema. ¡Me caigo! ¡Vosotros, venís aquí a ayudarme! ¡Sacadme de aquí! Creo que me he roto el tobillo. ¡Rápido! ¡Socorro! ¡Vamos, cogeos! Aquí, escuadra uno. ¿Qué ha sido eso? No lo sé. Abandonen su posición. Vayan por detrás de mi escuadra hacia la orilla oeste del lago. No es posible, señor. Estamos rodeados por el alambre. Pues cojan el camión y pasen por encima de él. ¡Vamos! 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 Jefe, aquí Santini. Alguien nos ha hecho polvo el camión. Bueno, diríjanse hacia el este del paseo. Y dense prisa. Nosotros vamos a ayudar a la escuadra tres. Nos encontramos ahí. De acuerdo, jefe. ¿Dónde se han metido Hardy y Daniels? ¡Ah, mierda! Tendrán que encontrarnos por su cuenta. ¡Vámonos! Por favor, no me maten. No me maten. No me maten, por favor. Dios mío, ¿cómo me duele? ¡Estamos cerca! ¡Spicy, ven delante! ¡Socorro! ¡Sacadme! ¡Sacadme de aquí! ¡Sacadme de aquí! Jefe, se presenta a la escuadra uno. Vamos. Oiga, Santini. ¡Ah! Central, aquí, el jefe. Central, aquí, el jefe. Es urgente. Entienden todos los coches de policía a la zona este. ¡Rápido! Dios santo, ¿qué está sucediendo aquí? ¡Alto al fuego! ¡Alto al fuego! ¡Os vais a matar entre vosotros! ¡Os vais a matar entre vosotros! ¡Alto al fuego! ¡Alto al fuego! ¡Alto al fuego! Y Ubangs, a mando K. Jefe, ¿cuál es su posición? ¿Necesitan apoyo? No, no mando más hombres aquí. Nos reuniremos con la escuadra tres y determinaremos nuestras opciones. Entendido, Colo. ¡Valerie! ¡Maldita sea! ¡Mira a esos tipos! ¡Acercad a la camilla! ¡Vamos! ¡Enfoca! Haz un primer plano de eso. Muy bien. Lo tengo. Lo tengo. Mira cómo sangra ese tipo. ¿Eh? ¿Por qué no se largan de aquí? Un plano corto. Hardy a jefe. Oiga, jefe. ¿Me recibe? ¡Mierda! No se oye nada. ¿Habrán muerto? Tenemos que llegar a la calle. Yo no me muevo. ¡Olvídalo! No podemos estar aquí hasta que nos encuentren. Seguro que estaré esperando a que discutamos para dejarnos después como un colaborador. Vamos, amigo. La calle 72 está al otro lado de esos árboles. ¡Una mierda! Yo solía vender porros allí, chico. ¡Lo sé! El lanzagranadas está cargado. Ahora volved a la calle 72 y derechitos a la quinta avenida. ¡Rápido! ¿Qué ha pasado? ¿Es que hay un regimiento ahí dentro, en Central Park? Eh... ¿Podemos hablar con alguien? Muy bien. ¿Los tienes en plano? Sí. Sí. El lanzagranada está cargado. Bueno, bueno, tranquilo, esto no es nada importante. En absoluto, solo he... Has tomado el maldito Central Park. ¿Lo has oído, Raquel? Por fin he hecho algo. He tomado el maldito Park. ¡Suscríbete al canal! El parque sigue cerrado, ¿verdad, Frank? ¿Dónde está el comisionado? Ha ido con Kieran al hospital. Tenemos algunos heridos. Un tobillo roto, golpes, desgarros. Esos tipos van a ser difíciles. ¿Podría ser uno solo? ¿No creerá usted? Sí, lo creo. Si es un solo tipo, ¿sabe usted algo que yo no sé? Shane, Oswald. El comisionado piensa que, puesto que no ha habido ninguna violencia alrededor del perímetro, podemos abrir las calles. Si no, el atasco va a llegar hasta Queens. Evitémoslo. Está bien, chicos, quítate de ahí esas barreras. Vamos, vamos, quítalas de aquí, abrid las calles, rápido. Hay orden de retirar esos conos. New York Times, ¿puedo ayudarle en algo? Sí. Soy el tipo que controla el parque. Dentro de 20 minutos voy a hacer una declaración. Los periodistas podrán recogerla siempre que estén en un radio de 2 kilómetros alrededor del parque. Voy a utilizar un transmisor de frecuencia modulada y deberán sintonizarlo en 151 megahercios. Quiero que mi declaración se difunda en todas las emisoras de radio, comerciales y públicas. ¿Lo han entendido? 20 minutos. Llame al comisionado. Yo buscaré a Dix. Por favor, presten atención. Vamos a discutir un mensaje de los terroristas que han tomado el parque. ¡No, no, 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 no! No deseo hacerle daño a nadie. Vaya eso por delante. Y podía haberlo hecho. Pero no he querido. Aunque ha habido varios atentados contra mi vida. Es un solo tipo, uno solo. Mi nombre no es importante. Soy uno de tantos. Nadie presta mucha atención a los tipos como yo. No hago esto por ser un veterano. Lo hago porque toda mi vida ha estado dirigida por otras personas. Supongo que yo lo permití. Hay un montón de gente como yo en esta ciudad. No tengo ningún control sobre sus propias vidas. Hace unas semanas que me harté de todo. No tenía trabajo. No podía olvidarme del pasado. Mi mujer y yo nos separamos y mi hijo pequeño. Dejémos eso. Y luego, un amigo mío se suicidó. Era un veterano. Un buen hombre. Un gran patriota. Sí, pero ya no era útil para nadie. Era como si no existiera. Como si estuviese hecho de cristal y miraran a través de él sin verle. Y entonces desapareció. Comprobemos esto con las computadoras de la oficina de Manhattan. Voy a quedarme en este parque hasta las nueve de la noche del miércoles. Ese es el día del veterano. Lo único que quiero es que todos mediten sobre lo que sucede en sus vidas y en esta ciudad. Sobre cómo les tratan y cómo tratan ustedes a los demás. He venido aquí a decir que un hombre normal puede tener poder. En este momento, yo importo algo. Ahora mismo estoy marcando una diferencia. Y no desapareceré. Maldita sea, no es así como se hacen las cosas. Ese tipo está loco. No, no lo está. Dios sabe que no lo está. Vamos a tener que trabajar muy duro. La opinión pública está empezando a volcarse a favor de ese tipo. Ya es más popular que el alcalde. Acabo de hacer una declaración reiterando que no es más que el portavoz de un grupo terrorista. Y estamos esperando sus condiciones. Ciertas personas van a mirar con lupa cómo arreglamos esto. No lo dure. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Mike, enfocale la cara. Señor Diggs. Señor Diggs. ¿Cree usted que ese hombre del parque está solo? No. ¿Cuál va a ser su siguiente paso? ¿Va usted a llamar a la Guardia Nacional? Puedo asegurarle que ese rumor es totalmente falso. De todas formas, estamos seguros de que los responsables son un grupo de guerrilleros bien entrenados. Y posiblemente con ayuda exterior. ¿Puede usted aclararlo de la ayuda exterior? Esto está mal. La acción se ha concentrado en su mayor parte aquí. Justo... Señor, es él. Teniente de alcalde Diggs. Diga. Yo he preguntado por el alcalde. Está fuera del país. Todas sus llamadas me las pasan a mí. ¿Está usted al cargo? Digamos que sí. Muy bien. Solo quiero asegurarme de que nos entendemos. Si lo hacemos todo tal como yo pretendo, nadie resultará herido. ¿Lo entiende? Perfectamente. Sé que las cosas a veces pueden ser difíciles. Yo estuve en Vietnam. Un mes en la selva a petición propia. Fui oficial de información pública en la ayudantía del mando militar. Soy el único de por aquí que tiene una idea del lugar de donde usted procede. A ese jefe del equipo especial le gustaría despedazarle. ¿Por qué? Yo no le hago daño a nadie. ¿Cuál es su nombre? Podrá ser. Está bien. Me pudiré. Oiga, si tiene algún problema, llámeme a este teléfono. Soy el único con el que debe usted tratar. Hablaré con el comisionado. A ver qué dice. Si tengo algo positivo... Le llamaré a esa cabina, ¿vale? Claro, y como yo soy un idiota, lo acerto. Esto es lo que ha de hacer, amigo. Si quiere hablar conmigo, utilice la línea de emergencia. Todas las cabinas telefónicas del parque sonarán. Lo primero es mi seguridad. Como usted diga. Quiero hacer mi declaración y largarme. No quiero más problemas de los que he tenido. Quiero dos francotiradores cubriendo todas las cabinas del parque las 24 horas del día. Señor, es para usted. Espere. ¿Sí? Hemos identificado al tipo del parque David. Huiver, ¿por qué quieres hacer eso? ¿Y por qué no? Bueno, ¿qué dirías, Gerón? ¿Y qué? ¿Estáis enfadados? Una noche no significa ser noble, Richie. Pero yo pensé que este te gustaba. También me gusta la carne y conserva, pero no a diario. ¿Por qué hablamos siempre de esto? Como distracción para evitar que entres en el parque. Vamos, Richie, imagínatelo. Se entra el parque al amanecer vacío por completo. Desierto. Sin perros, ni atletas, ni patinadores. Tranquilo. Frío. Solitario. ¿Pero qué hay del tipo que está dentro? Es un lunático. Nadie ha dicho que tú entres. Muy graciosa. Solo tienes que ayudarme. ¿Qué te parece? Debo estar tan loco como tú. Voy a hacerlo. Necesito tu ayuda para saltar por ahí. En cuanto amanezca, grabas lo que sea y sales, ¿de acuerdo? De acuerdo. Hasta luego. Oye, ni una palabra de esto a nadie. Creo que estás loca. Promételo. ¿Estás loca? Promételo. Está bien, lo prometo. Gracias, Richie. No se mueva. ¿Qué está haciendo aquí? Soy cámara de televisión. He venido a rodar unos planos y... ¿Rodar? Sí, unos planos del parque. ¿Sabe lo que quiero decir? ¿Es periodista? No, no, de veras. Esta es mi cámara. Cállese. Yo, yo... Cállese y déjeme pensar. Debe estar loca al entrar aquí. ¿No sabe que tengo mirado todo el parque? Podría haber muerto. ¿Y si yo hubiera saltado de ese árbol y le hubiese cortado el cuello? Ha cometido un grave error. Espero que pueda entenderlo. Yo lo sé. ¿Quién más sabe que está usted aquí? Nadie. Bueno, mi compañero, pero él no dirá nada. No, no, claro que no. Andando. ¿Qué me va a hacer usted? De cualquier cosa que le pase, me echarán la culpa a mí. Empiece a andar por ahí y mantenga la boca cerrada. No, veras, yo quisiera que... ¡Cállese! Perdón, yo no diré nada. De veras. Vamos, 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 vamos. Rápido, rápido. ¿A dónde me llevo? Oiga. Siga. Vente. Quítese la ropa. ¿Cómo? ¡Desnúdese! Por favor, no haga eso. Oiga. Adorte. Lo que tenga que hacer. Pero, por favor, no me haga daño. Señorita, ahora hay que pensar en otras cosas. Tengo algunos problemas con el sexo, ¿sabe? Venga. Póngase esto. Será un blanco mucho menos visible. Si tengo que trasladarla. No quiero que vaya por ahí de paseo mientras yo no estoy. Tengo trampas explosivas por todo Central Park. Un movimiento en falso y morirá. ¿Lo ha entendido? No iré a ninguna parte. Bien. No iré a ninguna parte. No iré a ninguna parte. No iré a ninguna parte. ¡Gracias! ¿Diga? Mitch, ¿qué estás haciendo ahí? Raquel, ¿cómo has conseguido este número? No quiero que me llames aquí. ¿Qué más da eso? Es que te has vuelto loco. No quería que nadie supiera que era yo. Ah, vaya, entonces no deberías haberlo dicho todo por radio y por televisión. ¿Me has visto en televisión? No, te he oído en televisión. En las noticias. Mitch, la policía está aquí. ¿Tienes idea de lo embarazoso que resulta todo esto? ¿Por qué no dejas de hacerme sufrir así? Tú, siempre tú, lo único que a ti te importa eres tú misma. Eso no es verdad y tú lo sabes. ¿Cómo está, Ben? Muy bien. Está con mi madre. Es muy pequeño para entender todo esto. Mitch, entrégate. ¿Por qué? ¿Por qué vas a hacer que te maten? Escucha. Quizá eso fuera lo mejor para todo el mundo. Adiós, Raquel. No quiero que vuelvas a llamarme aquí. Mitch. Por favor. Yo te quiero de verdad, ¿lo sabes? Te quiero. Adiós. Adiós. Mi ha colgado. Mi ha colgado. ¡Gracias! 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 Vamos a darles un poco de esto. Ahora veréis, pajarito. ¡Gracias! 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 ¿Qué demonios les pasa? ¿Qué intentan hacer? Escuche, se hizo a mis espaldas. Sin autorización. A veces la cadena de mando se lía. Eso podrá comprenderlo. Podría haber borrado a ese helicóptero del cielo. La próxima vez lo haré. ¡Maldita sea! Le doy mi palabra de que no volverá a suceder. Oiga... Ahora voy a una reunión con el comisionado. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para asegurarme de que le den el tiempo que necesita. Tampoco queremos que muera nadie. Será mejor que se coordinen, amigo. ¡Maldita sea! Quiero enterarme de esas decisiones, especialmente cuando incumbe a mis hombres. Frank sería capaz de no avisar a sus viudas. El comisionado lo aprobó. Si tiene algún problema, hable con él. ¡Al cuerno el comisionado! A usted las cosas le resbalan, ¿no es así? Existen consideraciones que no creo que comprenda. Como su maldita carrera política. Usted tiene su trabajo, yo tengo el mío. Y parece usted tener problemas. No puedo creerlo. Maldita sea, ese tipo me dice una cosa y luego se arrepiente e intenta matarme. Intenta jorobarme. ¿Qué le he hecho, Joel? ¿He hecho daño a alguien de aquí? No. ¿He pedido dinero? ¿O mi propio país? ¿O un avión para Argentina? ¿Pretendo ser el emperador de Wyoming? No, lo único que quiero es recordarle a la gente que no tienen que dejarse pisar durante toda su vida. Supongo que eso me convierte en una especie de peligroso personaje. No le he dicho que usara eso. Escuche. La gente tiene que enterarse de lo que le están haciendo a usted, ¿no? ¿Tiene usted algo que decir? Por eso está aquí. Por eso está en este parque. ¿Quiere decirle algo a la gente? ¿Quiere que el mundo se entere de esto? Déjeme grabarlo y yo haré que lo vea. Conseguiré una cobertura nacional. De acuerdo. Este es el trato. Yo le permitiré venir conmigo, pero los riesgos serán por su cuenta. Yo no seré responsable. ¿Está grabando? Sí. ¿Está filmando? Todo el tiempo. Bien. No, no, no. ¿Qué le pediría a mí? No, no. No, 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 no. No, no. No, no. ¿Qué está haciendo? Venga. ¿Qué está haciendo? A Jerry Black, de 78 años, sin pedido, fue encontrado congelado en su apartamento esta mañana. Las autoridades médicas estimaron que llevaba muerto una semana cuando le encontraron. A Jerry Black le cortaron la calefacción porque no podía pagar el recibo. 9 de febrero, John Flynn, veterano condecorado del Vietnam, estrelló su coche contra un edificio abandonado en el Bronx, muriendo instantáneamente. Sus amigos dijeron que Flynn había estado buscando ayuda para acabar con las horribles imágenes que tenía en el cerebro. A ellos no les pareció que fuera nada serio. 9 de marzo, Manhattan. Toby Lester, de 6 años de edad, ha estado encerrado en el sótano familiar durante los últimos 3 años, encadenado a un catre metálico y alimentado en un plato de perro. El niño, con el síndrome de Down, era en palabras de su padre. Una gran molestia. Los vecinos dijeron que ocasionalmente oían gritar. Pero pensaban que no era asunto suyo. 23 de mayo, Brooklyn, Nueva York. ¿Cómo se llama? En realidad, no tengo hambre. Weaver, ¿y usted? ¿Cuál es su nombre de piel, Weaver? Valeria, pero nadie me llama así. Mierda. Mi último cigarrillo. Verá. La... policía dice... que solo un terrorista haría lo que usted hace. Me gustaría saltar esa pared y largarme de aquí. ¿Por qué no lo hace? Demasiada tarde. Ya saben quién soy. Quisiera asegurar de nuevo que estamos tratando con un grupo de terroristas entre nazis. Y existe el riesgo, el peligro, de convertir esta situación en un espectáculo circense. Esa gente ha puesto en peligro muchas vidas. Ha destruido una propiedad pública y ha infringido la ley. ¿Y qué están haciendo ustedes? ¡Vamos, dígalo! Sí, he comisionado. ¿Alguna pista sobre la identidad de ese hombre? Son hombres, no un hombre. Estamos utilizando todos los medios de que disponemos para identificar a esos hombres. Sí, diga. Si son un grupo y no un hombre solo, ¿por qué no han hecho ninguna petición? Eso es algo que... Hemos recibido lo que podría interpretarse como una exigencia, una amenaza. ¿Qué exigencia? ¿Qué amenaza? Sí, eso. Lucía, amenaza. Lo siento, de momento no puedo ser más claro por razones de seguridad. ¿Hay dinero de por medio? ¡Hable claro, señor Dick! ¿Tienen algún reír? Tendremos más información cuando las condiciones lo permitan. Gracias. ¿Qué condiciones? Gracias a todos por venir. Dick. ¿Qué es lo que le pasa? No se puede inventar ese tipo de cosas. Necesitábamos poner a la gente de nuestra parte. Él dijo que la próxima vez dispararía a matar. Escuche. Tiene usted mucho que aprender. No quiero más declaraciones de esa clase. Este asunto ya está suficientemente complicado. Vamos, vamos. ¿Quién apuesta por ese tipo? Tengo a la policía por arriba 8 a 3. 8 a 3 a que no aguanta las 72 horas. Estamos en las calles de Manhattan en este segundo día de lo que se ha dado en llamar el asedio a Central Park. La especulación continúa, avivada aún más por la declaración del teniente de alcalde David Dix respecto a quién está en Central Park. ¿Qué es lo que opinan los ciudadanos de Nueva York, señor? Me llamo Elton Constanza. Soy de Queen y yo estoy con ese tipo. ¿Y cree usted que se trata de una sola persona? Oh, sin lugar a dudas, sí, absolutamente, mire. Lo que ese tipo está haciendo es como hablar en nombre de todos nosotros, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, esto solo pasa en América, ¿saben? Bien, muchas gracias, señora. Oh, yo creo que lo que está haciendo está mal. No me importa lo honorables que sean sus intenciones. Está aterronizando a toda esta zona. Y espero que las autoridades no le permitan seguir adelante. Muy amable. Que no siga con esto. Lo que está haciendo va claramente contra la ley y no se le debería apoyar. Gracias, muchas gracias, señora. Tenemos aquí a otra persona, señorita, muchas gracias. Mi nombre es Lorna Sheen. Señorita Sheen. Y puedo decirle lo mucho que me agrada ver a un hombre con esa iniciativa. ¡Va a cambiar de poco! Estoy harta de esos idiotas chupatintas que salen en la tele diciendo estupideces y toda clase de tonterías. No puedo soportarlo. Muchas gracias. Y lo que es más, me gustaría que los polizontes dejaran en paz a ese chico. A nosotros no nos importa si se queda con el parque unos días. ¿Por qué les importa a ellos? Nosotros somos los que pagamos, ¿no? Sí, amigos. Muchas gracias, se lo agradezco. La inscripción en el parque es mío. Camisetas de todas las tallas. Muchas gracias. Solo seis dólares. ¿Alguien quiere una camiseta? Y ahora, volvemos a la última moda. Así está mejor. Bien. ¿Listo? Adelante. Bueno, un día estaba en la selva viendo morir a todos mis compañeros y al día siguiente entraba en un bar de aquí a tomarme un refresco como si no hubiese pasado nada. Es duro readaptarse. Mi amigo Mike solía decir que ya nada te parece importante. Al volver, todo lo que dices es eso de espero que la cuenta esté pagada o espero que mi mujer no esté enfadada conmigo. Nada es real. Pero esto sí es real. Oh, sí. Esto es real. ¿Y estaba usted en los marines? No. En un grupo especial. ¿Y qué era lo que hacía? Colarme en los sitios, volar cosas y matar gente. Mire, la gente ha oído lo que usted ha dicho en la radio. Ellos saben por qué está usted aquí. Pues yo no. Doctor Müller. Quizás, comisioner Aishigolás, ¿sí? Bien, general Bryan. En vista de los recientes incidentes, quizás sea mejor considerar la oferta del gobernador. Tecnología, caballeros, tecnología. Hay una gran variedad de aparatos sísmicos de rastreo por infrarrojos que detectan el menor movimiento. El moderno radar terrestre puede señalar un blanco con una exactitud de 25 metros. Tenemos todo tipo de detectores de personas por infrarrojos. El departamento tiene ese equipo. Con el debido respeto, general, esa operación técnica lleva tiempo y no puede utilizarse en ese terreno. Bueno, tendríamos que desviar el metro, despejar las calles en un radio de 800 metros. No disponemos de tanto tiempo. Lo comprendo, comisionado. Pero tengo una alternativa. Operación Tigre. Operación Tigre. Unidades de la 42 División Rainbow rodean el parque. Grupos de detección de minas proceden a situarse en varios puntos. Cuando el círculo se estrecha y se entra en contacto, el enemigo tiene que rendirse o es eliminado. No hay otra salida. ¿Y qué hay de los cables y las trampas? ¿No les harán ir muy lentos? Suponga que se mete en el sistema de alcantarillado y sale por detrás de sus hombres, general. Podríamos estar buscándole durante semanas. No es una perspectiva brillante. La Guardia Nacional nos proporcionará vigilancia aérea. ¿Tanque, señor? ¿Se acuerda de Detroit? A lo largo de senderos y caminos. Si la cosa se pone fea, podemos entrar con los M2 o con los de 57 milímetros. Bien, 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 bien. ¿Cuál es el radio de audio? ¿Cuánto va a costar eso? La Operación Tigre nos costaría 10 millones de dólares. El alcalde no lo permitirá. Sería humillante traer a la Guardia Nacional para sacar a un solo hombre. Ya se nos ha humillado bastante. ¿Puedo, comisionado? Los 900 acres de Central Park, de terreno de espesa vegetación y esencialmente llano, están divididos en seis secciones, más o menos rectangulares, por caminos transversales, ¿no? Debemos reducir las zonas que la guerrilla utiliza para protegerse y obligarle a cambiar de posición. El plan que yo he pensado se repetiría en cada una de las secciones. Un avión C-123 arroja un defoliador de acción rápida solo en zonas de espesa vegetación. ¿Defoliadores? ¿No puede usted quemar la mitad del parque? Puede reconstruirse. Es más seguro y mejor. Eso me tiene sentido, pero resulta nocivo. Ya lleva allí dentro 48 horas. Yo digo que le dejemos el resto. No, en absoluto. Ningún hombre pondrá en ridículo a esta ciudad. Ningún hombre. Le sacaremos antes de que acabe el plazo. ¿Qué ocurre? Tiene frío. Frank, esto no es un juego. No hay reglas. No existe ningún código del oeste. Escuche. Ya está hecho. Acéptalo. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal está? ¿Es usted el tipo con el que hablé antes? Soy el teniente de alcalde, sí. ¡Ah! Así que es ahora usted quien llama. ¿Qué quiere, gran hombre? Quiero que rinde sus armas y salga de ahí. Podemos hablar. Discutir algunos de los puntos que parecen molestarle tanto. Ya hemos hablado de eso antes, escuche atentamente. Saldré de aquí cuando yo quiera y como yo quiera. Oiga, tenemos rodeado el parque por completo. ¿Cómo espera usted salir de él? Ya lo he hecho antes, ¿no? ¿Pero para qué me llama? ¿Qué es esta idiotez? ¿Qué es esta idiota? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es esto? No, pero se puede poder hacerlo. No. No, no. No, no, no. No. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Está bien. El francotirador ha visto a otra persona con él. ¿Estás seguro? Sí. Muy bien, guardemos para nosotros solos esa información. Podría ser un rehén que aún no ha utilizado. O su compañero. Sea lo que sea, hay que seguir. El tiempo se acaba. Estoy intentando otra vez, no puedo creerlo. Piensen que soy estúpido. Un estúpido total. ¿Sabe quién es? Ni idea, pero es persistente. Sea quien sea, aún no ha colgado y no contesta a nadie. Cuando el tipo conteste, localice la llamada. Tal vez me hayan visto. Voy a hablar con ellos. Contestaré. Diga. ¿Quién es? ¿Quién llama? ¿No es el parque? Sí. Es su mujer. ¡Oh, mierda! ¡Mierda! Te dije que no me llamaras aquí. ¿Quién es la que ha contestado al teléfono? Era una mujer. No me digas. Bueno, ¿qué hace una mujer ahí contigo? No es una mujer, es una periodista que lo está grabando todo. Nada más. Estoy asustada. Muy asustada. ¿Por qué lo has hecho? Es culpa mía. Es culpa mía. ¿No es verdad? No es culpa de nadie. ¿Qué vamos a hacer? Cariño, tengo un seguro de vida. No es mucho. Pero te permitirá empezar de nuevo, ¿sabes? Oye. ¿Raquel? Ya basta. Corten todas las líneas del parque. Esos cerdos. Nos están jugando otra mala pasada. Esto no va a ser divertido. Vámonos. Cuando empecé todo esto, quería que la gente me escuchara. Que escuchara a una persona por primera vez en su vida. Y le han escuchado. Pero hay un montón de gente ahí fuera a la que no le va a gustar la forma como usted llama su atención. Pues aún no van a oír mucho más. Este parque es mío. No saldré de aquí hasta que yo lo decida. No. Ahí tenéis un bonito regalo, hijos de perra. No saldré de aquí. No saldré hasta el día del veterano. Si alguien intenta entrar mientras esté yo aquí. Si alguien intenta hacerme daño mientras estoy en este parque. Se arrepentirá de haber nacido. Hay que terminar con esto de una vez. Sí, sí. Pero ¿cómo? Bueno, por fin hemos identificado a la mujer del parque. ¿Qué mujer? Una periodista de televisión. Su compañero vino hace un rato. Dice que saltó por el muro anoche. Por lo visto ya tenía que haber salido de allí. Daremos por sentado que es un rehén. Mantendremos a su compañero lejos de la prensa para no tener complicaciones. Frank, quiero que le eches un vistazo a esto. Este es Oscar Verdanken, un holandés de la Guardia Nacional. Ha luchado en Vietnam, Angola, Afganistán y en Oriente Medio. Es conocido en todo el mundo. Es una especie de ídolo entre los mercenarios. El otro hombre es Tran Chan Dinh. Se unió a Verdanken en Vietnam. Es un maestro de la guerrilla. Han sido muy recomendados. Comisionado, ¿está usted diciendo que tenemos a un par de asesinos alquilados? ¿Uno de ellos un perro del viejón para que cacen a ese hombre? ¿Es eso lo que he de entender? Frank, te estás pasando. ¿Y qué hay de la mujer? ¿Qué pasará respecto a ella? Para que tomen precauciones, eso es todo. Es todo. Desde luego, no van a participar en el asesinato de un rehén, si es eso lo que ella es. Una pareja bien entrenada tiene más oportunidades de salvarla. Esto es un error. ¿Qué le va a decir a la prensa? Inventaré algo. ¿Qué inventará algo? Es mi trabajo. Les quiero en el parque antes del amanecer. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Esto ha de acabar, Frank. Si no conseguimos sacarle, la prensa nos crucificará a todos. Mi opinión es que esto apesta. Mira, nadie te obliga a entrar. Alguien tiene que hacerlo y no precisamente para proteger a esos. No importa lo que les hayan dicho. Esta operación solo tiene un propósito. Buscar y destruir, ¿entendido? Ese maldito cerdo ha llegado demasiado lejos. No importa lo que les hayan dicho. No importa lo que les hayan dicho. Un momento. Puercos. ¡Gracias! 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 Podría haberla matado, ¿sabes? ¿Qué haces aquí? Me desperté y no sabía dónde estaba usted. Vuelva adentro enseguida. Está bien. Espere. ¡Quieta! No se mueva. Dios. No, no se mueva. Retroceda. Fíjese en este alambre. Aquí dentro hay alguien que intenta sabotear mi programa, Valerie. Esta mina es auténtica. ¿Auténtica? Sí. Claymore. ¿Qué es Claymore? Es un terrible dispositivo, Valerie. Esta monada lo hubiera... hecho volar. Lo hubiera hecho, Trizas. ¿Qué va a hacer? Hay alguien fuera del parque que pretende matarnos. Y si cree que va a conseguirlo, está loco de remate. ¿Matarle? ¿Qué es usted? Yo jamás he pretendido hacer daño a nadie. Pone usted un arma en la cara de un viejo y le dice que le va a volar la cabeza. Él muere de un ataque al corazón porque está terrorizado. ¿Y cree que no es responsable porque su arma no está cargada? Voy a sacarla de aquí en cuanto amanezca. No, no digas tonterías. Los dos están muertos. Escuche. Me doy perfecta cuenta de que soy un completo estúpido. Pero la sacaré de este parque. El parque es frío. El parque es frío. El parque es frío. El parque es frío. ¿Qué pasa? Nada. Nada. ¿Qué pasa? 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 ¡Gorra! ¡Gorra! Cuando esto explote, ¡corra como una loca hacia el este! ¡Ya! ¡Sí! ¡No! ¡Mi pierna! ¡Cerdos, hijos de perra! ¡Habéis herido a una periodista inocente! ¡A una mujer! ¿Qué demonios está haciendo? ¿Se ha vuelto loco? ¡Aquí ya hay un hombre muerto! Ahora ya no pueden ignorarle. Escuche, la chica aún tiene una oportunidad. Voy a confiar en usted. Voy a salir. Oiga. Esta guerra ha terminado. Ese hombre ha muerto. Y ya le he dicho que la chica aún tiene una oportunidad. Voy a dejar el arma en el suelo. Lo único que quiero es acercarme ahí para recoger a la chica. Solo quiero salir del parque. Eso es lo único que quiero. Ahora voy a cogerla y a irme del parque. Bien. Ya me voy. Sin trucos. Me voy. El parque es unido. Viene alguien. Es el capitán. Está en la camilla. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hay dos hombres muertos ahí adentro. Pidió quedarse hasta las nueve. Esperaremos. Espere un momento. Esperaremos, amigo. C愿 universities. Claramente, se puede acompañar desde la YEA. Trenant. Argancia. Ya! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡No disparen! ¡Está saliendo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!